Odontología al alcance de cualquier pelafustán Se llama la sección que iniciamos ahora Cuidados con las caries En condiciones normales, ninguna sustancia consigue llegar hasta la cavidad dental Menos mal, ¿no? Si no, uno tendría la cavidad dental llena de sustancias Pero si el esmalte, por naturaleza brillante, duro e inatacable Se hace más vulnerable en un pequeño punto Comienza allí un proceso destructivo, Estronati Que poco a poco, pero con bastante rapidez Va minando cada vez más profundamente Primero el esmalte, luego la dentina La dentina Oh, qué lindo nombre para una muchacha Estoy enamorado de usted ¿Y de quién? De la dentina Robledo Ay, juna, la dentina Se me hace que es medio bruja esa china No te metas con ella Ah, bueno, pero el corazón tiene razones Que la razón no conoce, dijo el finón Pascual Y yo Te voy a decir una cosa, Tata Yo me enamoro De quien se me vienen ganas Que es tanto también Eh, lo desafío al padre Y ahora se me ha pasado por la cabeza La dentina Y no hay nadie que me la saque en la cabeza Por más tata que usted sea Y por más respeto que le tenga, canejo Hace muchos años, mijo Yo le hablé a Encina mismo a mi Tata Y él me miró con aquellos ojos profundos que tenía Largamente Y después me surtió una patada que todavía no la recuerdo Bueno, la dentina Eh, eh, primero El esmalte El esmalte Primero el ataque al esmalte Después la dentina Y por último la pulpa La pulpa La Eh Empezamos a darnos cuenta De las caries Cuando al ingerir alimentos demasiado fríos O demasiado calientes Qué impresionante Sí Sentimos punzadas dolorosas en la pieza Sí No así en el baño En cualquier lugar, ¿no? Yo no lo sé Uno, por ejemplo, va a la heladería Si hay un helado de pistacho Pistacho y crema del cielo Sí, sí Che, un extravagante Dice, aténdelo vos Celeste y verdolaga el helado Y usted le... Genemente el primer tarascón al helado Y que... Y después se pasa enfriándole el helado en la boca Digo, calentándolo, ¿no? Así Ah, déjeme Ya Bueno, al ingerir alimentos demasiado fríos O demasiado calientes Sentimos punzadas en la pieza atacada Ajá Después, también la masticación llega a producir dolor Ajá De modo que ya empezamos a tragar los alimentos enteros, ¿no? Sí Por ejemplo, la sopa Sí Eh, debido, dice A la presión ejercida sobre las finísimas estructuras de la pulpa Ajá Cuando por último las caries han alcanzado, digo, la cavidad dental ¿Qué quiere decir que no da más? Ya, de un agujero, ¿no? Sí Eh, dice Entonces las sensaciones dolorosas son continuas Ajá Ya te duele todo el tiempo Sí, aunque no comas Te duele, te duele Y vos no comes y te duele Sí Y te duele Siempre Discúlpame que te tutee, pero Me está doliendo Es que te duele tanto ya que Te duele tanto que ya no hay lugar para tanto rendezvous, ¿no? Eh, dice Las sensaciones dolorosas son continuas porque la pulpa se inflama Ah ¿Y ahora? Y a esa enfermedad se le llama pulpitis Pulpitis La pulpitis de Santa Lucía Ay, doctor, dice Ando con una pulpitis que Él arrobia sus labios carnosos Sí, este Tengo una pulpitis que me... Sí, es aguda Las caries La caries Es un proceso irreversible Es decir que no hay nada que hacer Se la hay que sacar No, no me celé No, no, nada ¿No? No hay nada que se... Aguántesela Tiene pulpitis y dice Se va sola Se le va o no se le va Está bien Son, este... 60 australes 60 australes Pero yo me hice, no me hice nada Pero yo estudié de dentista Yo estudié de dentista para regalarle la guita a usted Melonazo Ya le di el diagnóstico Eh, dice Pero lo único que me dijo es que tenía pulpite Dice Sí, pero ¿quién te lo había dicho antes? No, no es poca cosa, claro ¿Quién te lo había dicho antes? Te lo dice otro porque así Y se le rompo la boca Bueno Este... Una vez iniciada la caries No puede curarse ¿Ah, no? No No vuelve para atrás No, no Y la labor del especialista sirve solo para detenerla y corregir sus estragos Que va al dentista y dígame, dígale, este... Doctor, ¿me corrige los estragos? Dice, vamos a ver, dice el tipo A ver, abra... El medorco Ah, dice, pero aquí anduvo la arquilería pesada Pero... Varios estragos Claro Eh... Para la prevención conviene someterse cada seis meses ¿Eh? Al control... De un especialista ¿Sí? Así se detectará la caries rápidamente Usted va al especialista y dice En vez de decirle, cúreme los estragos O dígame que tengo pulpiti Usted dígale, detécteme la caries A ver Este... O entiende si ahí dice que... Voy a ver si la detecta Si la detecta Y el tipo caza un... ¿Eh? El tránsito, sí Caza un... Sí, un elemento especial Tiene el detector de caries Un aparatito Que se lo pone adentro de la boca Y en donde aparece una caries Sí Hay ahora Eh... Vienen ahora de Estados Unidos Unos aparatos muy pequeños Que usted se lo pone En los dientes ¿No? Sí Es como un alambrecito que va Tocando cada diente Y usted no tiene entonces Que ir al dentista Cuando aparece una caries Solo el aparato empieza a tocar Usted por ejemplo Va en el colectivo Y siente que adentro de la boca empieza ¿Y no lo puede callar? Eh... Ese es el tema Justamente para evitar esa pereza Que hace que uno no vaya al dentista El aparato no se calla Hasta que el odontólogo No repara la caries Y entonces usted tendrá que andar todo el día Y esto empieza a sonar en los lugares Menos indicados ¿No? ¿Qué le parece? Digamos en el colegio de escribanos Antes de pronunciar un discurso Señores De el colegio de escribanos Esta charla Yo me honro en dar para ustedes Tiene para mí Una importancia Y usted quiere que... Perdóname Amada mía Otro episodio Otro episodio Acércate Veo mis ojos reflejarse en los tuyos Quizá percibo la fragancia en tu piel Nuestros labios casi se rozan, amada mía Hoy se los suspiros de mi alma Con un beso silencioso, ¿no? Está besando una pareja ahí Un silencio Pará, Ernesto Ernesto, ¿qué te pasa? Me hace vibrar Ahora se te da por chiflar Dice... Bueno Eso es todo lo que teníamos que decir Respecto de las caries Bien Para todas aquellas personas Que tienen caries El siguiente tema musical ¿Eh?